Ahí tenemos una pájara que tiene nueve perdigoncillos y aquí en el mismo cortijo, ahí en lo alto del tejado, en este tejado ha incubado los huevos y ahora no podíamos bajarlos y entonces a poquito a poco nos hemos subido y hemos cogido uno a uno, la pájara voló, lo hemos cogido uno a uno en esas puertecillas ahí, lo metimos ahí uno a uno y ahora lo hemos puesto las puertecillas ahí, ha bajado la pájara y ahí los tiene incubándolo, pero lo que queremos es sacarlo de aquí para que se vaya para el campo, que es lo que queremos. Venga, 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 a ver si ella los llama y se los lleva para afuera que es lo que queremos, quitarlos de aquí bueno, los voy a dejar a ver si la pájara a ver si la pájara los llama y se los lleva, que es lo que quiero para que salga de aquí del patio que se vaya para el campo ya hemos salvado los nueve, nueve pollitos vamos a ver si ella viene por ello, se los lleva bueno, hasta aquí mi reportaje y hasta luego, Lucas